Bueno, vamos a la línea telefónica, ya se encuentra el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, Lomelí, ¿Qué tal, rector? Muy buenos días, bienvenido. Atriz, muy buenos días, muchas gracias, y un saludo a todo el auditorio. Pues, ayer fueron muy claros ustedes en decir, a ver, en Jalisco, la gente, en los primeros días, sí hicimos casos, sí estuvimos en nuestras casas, pero después nos relajamos, y esta sala de situación del CUCS que ustedes han estado actualizando, ¿Cómo caminaría esta pandemia del COVID? Pues, alerta de lo que podría pasar si no nos quedamos en casa los próximos días, los casos podríamos llegar, ya daba yo un poco de de información, pues, al auditorio, pero es importante el llamado que ustedes están haciendo, ¿Y cómo deben de actuar los jaliscienses en este caso? Sí, totalmente, Patrícia, yo creo que lo explicaste muy bien, lo primero que yo quisiera decir es que esta estimación de esta sala de situación empezó a trabajar desde diciembre, enero, para ir desarrollando información útil para la toma de decisiones en este, en esta pandemia que estamos viviendo todo el mundo, y bueno, el sistema de predicción, de proyección que hizo, de estimación de casos, calculó la necesidad y fue público que el veintinueve de marzo íbamos a tener novecientos sesenta y nueve casos, y bueno, los casos reales al veintinueve de marzo fueron novecientos noventa y tres, o sea, lo que yo quiero decir es que la precisión de este sistema que han hecho nuestros investigadores, que han corrido nuestros investigadores, fue del noventa y siete punto cinco por ciento de precisión, como para que veamos que sí está funcionando este modelo matemático, este modelo teórico de interpretación de la universidad. Y efectivamente, lo que vimos ayer, dice, es que si iniciamos muy bien ese llamado, digo, ha habido muchas medidas en Jalisco que hay que recordar que han funcionado, o sea, Jalisco, ayer dijimos, mientras el país creció trescientos ochenta y nueve por ciento los casos del veinte de marzo a la fecha, Jalisco solo ha crecido el ciento noventa y seis por ciento. Y también otro dato importante es que dos de cada tres casos en Jalisco siguen siendo casos importados, o sea, casos de virus que llegaron en avión, vinieron de fuera, y solo el treinta y tres por ciento han sido casos de ya de contagios aquí en la ciudad, mientras hay otros estados del país que ya el ochenta por ciento de sus casos son comunitarios, o sea, ya se contagiaron por no tener cuidados de los casos importados, o sea, son dos datos muy relevantes de que Jalisco sí está funcionando las medidas que están tomando. Fuimos la primera universidad pública del país que suspendió clases, la Universidad de Guadalajara, gracias a esta información, se suspendieron los eventos masivos desde el diecisiete de marzo en todo el estado, si recordamos, el partido de los dientes negros se fue a puerta cerrada, suspendimos todos los eventos del auditorio Telmec, del conjunto de artes escénicas, que había taquillas sold out, o sea, que estaban vendidos todos los boletos, y aún así tomamos la valiente decisión de cancelarlos, y yo creo que 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 ha sido importante, pero también hay que reconocer que no ha sido suficiente, Patricia, o sea, bajo al inicio de el, digamos que el cálculo para el veinti ocho de marzo, o sea, todavía iniciamos con 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 casos que nos daban un aislamiento del setenta, ochenta por ciento en los primeros cinco días del llamado que se hizo, pero ya en los últimos días nos damos cuenta que realmente el aislamiento real que tuvimos fue de un cuarenta por ciento. Menos de la mitad, muy bajo, ¿no? Pues digo, muy bueno para el país, pero insuficiente para los la capacidad instalada de los servicios hospitalarios de Jalisco. Con el cuarenta por ciento, como tú bien lo mencionabas, podríamos llegar al diecinueve de abril, o sea, al término del periodo vacacional, con cerca de mil quinientos a mil setecientos casos, o sea, si solo se aísla el veinte por ciento, podemos llegar con once mil casos al final de la opinión. Este, esto, en cualquier, en estos escenarios, los servicios hospitalarios se verían rebasados. Entonces, perdón, no, no quiero ser dramático, pero lo estamos viendo en otros países, como ya en países los médicos están teniendo que decidir quién vive y quién muere, ¿no? Los familiares se están teniendo que despedir con tabletas electrónicas porque no puedes ver a tu familiar enfermo, no te puedes acercar y tienes que despedirte. Eso sucede cuando los servicios hospitalarios se ven rebasados, y yo creo que esta tragedia, porque ya es una tragedia mundial lo que estamos viviendo, imaginémonos, va a haber más muertes que en el temblor del ochenta y cinco, Patricia, o sea, si hubiéramos podido evitar quedándonos en casa el temblor de mil novecientos ochenta y cinco, nos hubiéramos quedado en casa, yo creo que sí. ¿Por qué? Ese es justamente el 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 tema, ¿no? El mensaje que la gente debe hacer conciencia que aquí sí podemos nosotros evitar que esta tragedia y que bueno que lo hice así porque hay quien de repente dice bueno seguimos como en el todo está bien y no pasa nada, pero hay que verlo así realmente es una situación complicada. Es una tragedia ya, o sea, en el mundo, la gran fortuna de México es que es un temblor, nos avisaron un mes antes que esto, que iba a haber un temblor, o sea, imaginemos que nos pudieran avisar cuando va a haber temblor y pudiéramos salvar vidas, bueno, esta es una tragedia que tenemos tiempo de preverla, no más hay que creérnoslo, así como estamos viendo Nueva York, como estamos viendo Italia, como vimos China, como así va México, o sea, están creciendo los casos, o sea, la Ciudad de México creció en 580% de sus casos en los últimos nueve días, o sea, sí está entrando, el 2 de abril según este estudio, es el punto de inflexión otra vez que se va a dar en el país, o sea, estamos ya unos días de que empiece ese punto de crecimiento que ningún país ha podido controlar, entonces estamos a tiempo, es quedarnos en casa, eso es lo único que tenemos que hacer para permitir también, hay personas que sí tienen que salir a la calle, o sea, los médicos, las enfermeras, los policías, esos héroes anónimos, que son los que van, los que están salvando vidas en todo el mundo, los que están cuidando los servicios básicos, si queremos seguir gozando de alimentos, de servicios básicos, de policía, de seguridad pública, y de hospitales, necesitamos permitir que ese 30% de población, o 40, que sí puede salir y no se verían rebasados en los servicios hospitalarios, pues sea de esa gente, y no sea gente en los centros comerciales, en los bares, en los restaurantes, porque esa gente sí está ocupando un espacio vital en la calle, o sea, esto es fácil y simple, tenemos un margen de 30 a 40% de gente que sí puede salir, y no va a pasar nada en Jalisco, nos va a ir muy bien. Ahora. ¿A quién queremos, al policía, o a la gente en un bar tomando una copa? Claro. Eso es lo que hay que decidir, ¿no? Son las prioridades. Rector, ha hecho, ha sido muy enfático en dos cosas, las pruebas, hacen falta más pruebas, y el tema de los aeropuertos, híjole, estos vuelos que siguen llegando a Jalisco, seguimos vulnerables de traer casos importados, porque los vuelos con cercos sanitarios, pues, no han sido cancelados por el gobierno federal. Totalmente, y seguimos insistiendo, porque todas estas cifras, Patricio, hay que decirlo, es como esta predicción se ha hecho con los datos detectados, con los casos que ya hemos encontrado, pero ¿cuántos casos infectados hay que no se han detectado? Y con la cantidad de pruebas que está haciendo México, estamos hablando de cerca de 26 pruebas por millón, cuando Corea del Sur hizo 6.800 por millón, veamos el diferencial de 6.800 a 28 pruebas por millón, es que la única manera de encontrar los casos asintomáticos o no detectados, es haciendo pruebas, o sea, lo ha dicho la Organización Mundial de Salud, pruebas, pruebas, y más pruebas, o sea, la gente más peligrosa en este caso no es el que tiene síntomas y ya lo detectamos y lo damos, los que dispersan el virus es la gente asintomática, la gente no detectada, que anda por la calle circulando y dispersando el virus. Bueno, hacer muchas pruebas, lo que sirve es justo con las estrategias epidemiológicas eficientes, ir por los entornos de la gente infectada, hacer rutas epidemiológicas de por dónde anduvo el virus, digamos, y detectar esos casos e aislarlos. Con el nivel de pruebas que está haciendo México es imposible, estamos teniendo una actitud muy pasiva, estamos esperando que los clientes lleguen a los hospitales ya infectados cuando ya contagiaron a mucha gente y debemos de pasar a una actitud activa. Y la otra, efectivamente, los vuelos internacionales, no tengamos duda, este virus se movió en avión, o sea, hoy todavía dos de cada tres casos en Jalisco fueron importados, o sea, estamos viendo cómo crecen Estados Unidos, en Nueva York, en California, no, hombre, los vuelos de Italia o de Corea con México en nada se comparan con los flujos que tenemos con Estados Unidos, el verdadero contagio lo vamos a recibir de Estados Unidos, de seguir con los vuelos, el puente aéreo que tenemos con Los Ángeles en Guadalajara, y que tiene la ciudad de México con Nueva York, que es de cerca de dos millones de visitantes anuales cada un, cada puente, podemos estar recibiendo de treinta, de treinta, cuarenta mil viajeros en estos vuelos, nada más en Guadalajara de Los Ángeles por semana, si no frenamos eso, pues evidentemente seguimos teniendo una una llave abierta de virus, que por más que hagamos también, pues se va a seguir con tanto, yo sí creo que esas dos cosas son la agenda que hemos seguido marcando pendiente, o sea, más pruebas, cancelar ya los vuelos de todas las ciudades que tienen cerca de Italia, y la tercera que dijimos ayer fue que se coordinen todos los niveles de gobierno, o sea. Eso es muy importante, ¿no? Porque de repente la sociedad se confunde porque recibe información de un lado y de otro, y pues ya no sabes de repente ni a quién, ni a quién hacerle caso. Todos los expertos dicen que la mitad del problema en estas pandemias es la pandemia, y la mitad es la comunicación. Y yo lo que quiero decir es que las acciones comunican más a veces que una rueda de prensa. La fuerza, digamos, simbólica de los gobernantes debe de usarse hoy para mandar a la gente a su casa, para cuidarnos, para lavarnos las manos, y no, esa fuerza simbólica no puede estarse utilizando para mostrar abrazos y besos. O sea, hoy sí es un momento en que no podemos estar comunicando mal. Me da mucho gusto que el gobierno federal ya está decretando acciones contundentes, ya pidió el aislamiento un mes, pero debe haber congruencia entre lo que vemos en la rueda de prensa nocturna y lo que vemos en la matutina y en las giras. O sea, no puede seguir así. O sea, no podemos seguir comunicando con tanta incongruencia. Ahora, rector, para los estudiantes que nos escuchan y que están tomando sus clases en casa, ¿cuándo se van a reanudar o cuál va a ser el curso ahora que tome, pues, los ciclos en la Universidad de Guadalajara? Bueno, el diecinueve de abril haremos otro corte, todavía no es una decisión tomada, queremos ver todavía cómo se comporta esto en los siguientes días, tenemos tiempo, cabe decir que de todo modo estamos preparando muchos escenarios, la universidad se está preparando para cualquier escenario, estar listos para tomar decisiones el veinte de abril, o sea, pero todavía no es una decisión tomada, este, estaremos informando el diecinueve de abril, o si es posible poquito antes, poquito antes para ir previendo, nosotros sí estamos trabajando ya escenarios para poder regresar el veinte de abril, o para no regresar el veinte de abril, con esa claridad lo quiero decir, pero no es una decisión tomada, yo le diría a todos los estudiantes, y también hago un llamado a todos los profesores a que le demos sentido de realismo a la cantidad de trabajos y tareas que estamos dejando, en todos los niveles educativos, yo sí siento que no todos los mamás y papás son profesores, y esa carga que están llevando ahorita los padres de familia, los tutores, de ser maestros y de ser papás, está generando estrés en los hogares, y yo creo que esta pandemia hay que utilizarla en positivo, este encierro voluntario que tenemos que tener debería de servir más bien para reencontrarnos con nosotros mismos, para conocer a nuestros hijos más, para reencontrarnos con nuestras familias, yo quiero aprovecharla así, esta crisis, tengo una hija que está entrando a la adolescencia, quiero reencontrarme con ella, mi trabajo a veces me da muy pocas posibilidades de convivio durante el día, hay que ver esto como una oportunidad, y yo el llamado que hago a los profesores es ahorita es más importante concentrarnos en la salud mental, en la salud física, de un momento difícil para el mundo, las cuestiones académicas las podemos recuperar con muchas estrategias el siguiente semestre, eso se puede recuperar, pero esta oportunidad de reencontrarnos con la familia en vez de alejarnos, de encontrar salud física y mental en vez de perjudicarla, es única, entonces hay que aprovecharla. Así es, rector, pues yo le agradezco el tiempo, nada más un tema ahorita también que tenemos aquí pendiente en Jalisco, como usted sabe si va a iniciar este programa de aplicación de pruebas masivas, de estas pruebas rápidas, y por temas de cancelación del producto, pues ya no empezaron, la gente se quedó con la duda, ¿qué pasó con esto? De parte del gobernador, usted ha tenido comunicación sobre este tema, o qué va a pasar justamente ahora que pues son necesarias estas pruebas? Sí, bueno, el tema de las pruebas rápidas sigue siendo incierto, sí, hay una opinión muy diferente del gobierno federal, de no ver con buenos ojos el tema de las pruebas rápidas, pero lo que sí estamos preparando, y sí estamos muy coordinados con el gobernador, la Universidad de Guadalajara está preparando cinco laboratorios para poder hacer pruebas PCR en tiempo real, que es la prueba con el mismo protocolo que las está haciendo el gobierno federal, vamos a buscar la certificación de nuestros laboratorios para, digamos, por lo menos triplicar la capacidad del estado en el levantamiento de pruebas. Este, sí estamos trabajando con el con el gobernador, casi todos los días tenemos reuniones de trabajo, para amplificar la posibilidad de pruebas, no es la prueba rápida, es la misma que está haciendo el gobierno federal, y vamos bien, vamos por... ¿Cuándo empezarían ustedes, rector, a utilizar estos laboratorios? Bueno, digamos que ya dos laboratorios los tenemos totalmente listos, estamos esperando la certificación, digamos, ya estamos haciendo el trámite para que no sean certificados por el gobierno federal, y una vez certificados, ya se ocurrieron muestras, ya se ocurrieron pruebas, salieron bien, están los equipos, está el personal, tenemos ya choferes capacitados para poder hacer las pruebas a domicilio, tenemos ya todos los equipos comprados, todo el material, digamos que la universidad ya está lista, estamos ya nomás en el trámite de la certificación de nuestros laboratorios para poder empezar a hacer pruebas, y eso va a mejorar muchísimo la capacidad del Estado. ¿Y quién lo certifica? ¿El gobierno federal es quien les daría la...? Ok. No me quiero equivocar con las siglas, pero es el INRE, creo. El INRE, sí. Sí, el INRE es el que nos tienen que certificar. ¿En cuánto tiempo? ¿Sabe usted en cuánto tiempo quedaría la certificación? Pues yo espero que sea cuestión de horas o días, o sea, creo que nomás tenemos que mandar nuestras pruebas, creo que la última que pasa es la de un caso real, o sea, que tendremos que tener una muestra real para ver el positivo, ¿no? Y si sale bien y nos lo certifica el Estado y la Federación, ya corrimos pruebas, digamos, en caso, ya lo probamos todos los equipos, y todo ha salido bien, ¿no? Quiere decir que... Por lo menos dos laboratorios. Ok, dos laboratorios. Aunque no tengamos las pruebas rápidas que había anunciado el gobernador, ustedes sí podrían empezar a utilizar estos laboratorios. Totalmente, y es una estrategia que hemos hecho junto con el gobierno del Estado. El gobierno del Estado sigue insistiendo en buscar opciones, cualquier opción de masificar las pruebas, siguen buscando opciones de muestras rápidas y seguimos buscando crecer la capacidad de las pruebas PCR en tiempo real, que es la que con la que se están haciendo actualmente. Bien, le agradezco su tiempo, rector, muchas gracias.